Ay, ¿qué hiciste? Ay, qué miedo, ¿qué pasa acá? No, no pasa nada Ay, pará Federico, basta de golpear No estoy jodiendo, boludo, no sé yo Basta de golpear No estoy jodiendo, Juli, por favor Se fue la luz, se fue Ay, perdón Se va la luz, se va eso Ay, hay un ruido Ay, hay un ruido ¿Qué es eso? Pará, pará, mirá ¿Qué es eso? No, 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 no , no, no Ay, perdón Ay, perdón